One Trick, It's a It, Find Free Word, Prestemes and Plugins. Notitarde, desde hace algún tiempo al cantante Maluma se le ha cuestionado su orientación sexual, muchos han llegado a pensar que el artista colombiano es homosexual. Sin embargo, no ha habido ninguna confirmación por parte del intérprete, pero sí ciertas sospechas por sus recientes comportamientos en redes sociales, reseñó el Farandi. Maluma Gay, en este sentido, para echarle más leña al fuego a la sospecha sobre si Maluma es gay o no. Ha aparecido un futbolista argentino ha asegurado que el intérprete de Mala Mía ha intentado tener relaciones con él. León el Parraguez, futbolista que milita en el club atlético victoriano Arenas, de la quinta división del balompié argentino, reveló que Maluma lo pretende. En el último Instagram Live que hizo, el argentino dijo que Maluma quería tener sexo con él, además mostró su pene a las personas que siguieron la transmisión. Según Publimetro México, Parraguez también aseguró que el cantante colombiano le pidió tener sexo con él, así como que le mandara fotografías íntimas. El momento en el que Parraguez hace referencia a Maluma en su transmisión en directo fue grabado por algunos de los espectadores y replicado en Twitter. En la grabación, el argentino, masajeando sus partes íntimas, dice, quiere tener sexo, Maluma quiere la verga mía, ¿pueden creer? La publicación de Parraguez generó revuelo en una buena cantidad de sus seguidores. Sin embargo, otra parte de ellos consideró que lo que buscaba el futbolista era aprovecharse de la fama del cantante Pisa para tener repercusión en medios de comunicación. El argentino no mostró pruebas contundentes del supuesto interés del cantante colombiano por el que puede interesar, entérate quiénes son, el club de los Tigritos se reencontró.